El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene un nivel de alerta amarilla para el Gran Santo Domingo, La Alta Gracia, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, Barahona, La Vega, Peravia, Monte Plata, Duarte en especial, El Lujo Lluna y María Trinidad Sánchez. Perde continúa, Santiago, Espaillat, Pedernales, Samaná, Hermanas Mirabal, La Romana, Azoa, San Pedro de Macorís, Atomayor, El Ceibo, San Juan y Puerto Plata. Total de viviendas afectadas 1.281, viviendas destruidas 5, personas movilizadas temporalmente 6.405, carreteras afectadas 3, puentes afectadas 1, comunidades incomunicadas 17 y acueductos afectados 24. Le pedimos a la población no descuidarse. Las precipitaciones, según las proyecciones de la UNAM, continuarán de 24 a 48 horas más. Por lo que le pedimos a abstenerse de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, ya sea en vehículos a pies. También estar en contacto con este centro de operaciones de emergencia a través del 809-472-0909. Descargar la aplicación Alerta COE para que puedan recibir las notificaciones. Llamar a mi celular, de ser necesario, 809-773-4447. Y hay también restricción para las frágiles y pequeñas embarcaciones en la costa atlántica de navegar en el perímetro costero. ¿Las personas que han sido movilizadas, general, han sido a casa de mis dosis familiares o alberga su fiscal? Ha sido de manera temporal, porque nosotros hemos instruido como centro de operación de emergencia a observar el protocolo que tenemos para la temporada ciclónica y sobre todo con el tema del COVID. Le he dicho a las instituciones de que cuando se desplacen personas, de no ser necesario que no se lleve ni a casa de amigos y familiares ni alberga oficial para evitar el tema del contagio. Y si es así, que lo lleven entonces a un alberga oficial donde tenemos médicos y pruebas rápidas que se le harían a las personas desplazadas. ¿Cuáles son los albergues que están disponibles? No, los albergues están en toda la parte del país, en toda la geografía nacional. La defensa civil lo coordina y tan pronto es necesario, pues se llevan a esos albergues y también dentro de la aplicación alerta que están georeferenciados.